¡Señorita para la guía, para la guía, para la guía! ¡Señorita para la guía, para la guía! ¡Señorita para la guía, para la guía, para la guía! ¡Señorita para la guía, para la guía! ¡Señorita para la guía, para la guía! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!